de la bancada socialista. Muchas gracias, Presidente. Quiero solicitar varios oficios. El primero dirigido al Intendente de la Región de Coquimbo, al Ministro de Obras Públicas y al Ministro de Salud, al Ceremi de Salud de la Región de Coquimbo, al Intendente de la Región de Coquimbo, si es que no lo mencioné, al Ceremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, al Alcalde de la Comunidad de Coquimbo, para dar cuenta de una preocupación que me transmiten vecinos de distintas localidades de Coquimbo, particularmente del sector de bosques de San Carlos y la localidad de Tierras Blancas, en relación a dos problemas. Primero, dificultades de presión suficiente de agua potable para los departamentos nuevos construidos en el sector, particularmente para los pisos superiores. Algunos señalan que esto puede tratarse de un problema de cañería, otros que está asociado a la escasez hídrica y dificultades que podría tener eventualmente Aguas del Valle. Quiero agregar dentro de los destinatarios de este oficio la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y también respecto a la calidad del agua. Presidente, en días pasados hemos visto incluso movilizaciones registradas por medios de comunicación de mi región que dan cuenta de protestas de los vecinos por la calidad del agua que está excesivamente con contenido de sarro. Lo que ha dicho la autoridad sanitaria es que el agua cumple con la normativa de calidad, que el sarro no está regulado, pero lo que estamos teniendo es que quizás por una ausencia de regulación habría que ver cuál es el problema. Y eso no queremos que se nos informe. Los vecinos están consumiendo un agua que no cumple con un estándar razonable que garantice y cautele la salud de la población de este sector. Ha habido algunos problemas de salud, no sabemos por cierto si están asociados a este tema, pero ha generado preocupación en la comunidad, en la comunidad de Coquimbo, particularmente en ese sector, y nos parece importante que se informe. Por lo tanto, lo que nos pide a estas autoridades es que informen qué han hecho respecto de estas denuncias que se han formulado, y movilizaciones que ha habido respecto a la calidad del agua, tanto en cantidad y en acceso a la misma, como respecto de su calidad, y particularmente ante la respuesta de la autoridad de salud, qué es lo que se va a hacer respecto de la alta presencia de sarro en el agua potable que llega a estos sectores. En otro orden de cosas, quiero solicitar un oficio dirigido, en este caso, al Intendente de la región de Coquimbo, al Superintendente, al Coordinador de Seguridad Pública de la región de Coquimbo, para dar cuenta de algo que se grafica con los resultados de la encuesta nacional de caracterización de violencia, de la ENSUP, perdón, que se ha entregado el día de hoy, que da cuenta de que hay dos regiones que suben en índice de victimización, y una es la región de Coquimbo, y la otra es la región de Magallanes. Mi región, en estos días, ha estado recorriendo Coquimbo, Valle, distintos sectores de La Serena, y hay una preocupación constante respecto de los problemas que afectan a la seguridad pública. Presidente, estamos fracasando, no estamos llegando a tiempo a ser capaces de responder a las necesidades de la comunidad. Quiero pedir que el Gobierno nos pueda entregar un informe respecto de lo que ha hecho en materia de prevención del delito en las comunas de la Serena y Coquimbo y en la región de Coquimbo en general, y por eso quiero pedir que se oficie al Ministro del Interior también, al Subsecretario de Prevención del Delito respecto de las políticas y medidas que se van a implementar para hacerse cargo de este aumento, de esta alza de la victimización que refleja la encuesta dada a conocer el día de hoy. Un tercer asunto del que quiero plantear es que algo que afecta a la Junta de Vecinos Barrio Nuevo en la parte alta de Coquimbo, con quienes estuve reunido la semana pasada, en que no han podido avanzar en la regularización de su título de dominio, y eso los tiene completamente paralizados. No pueden presentar proyectos de mejoramiento, de ampliación de vivienda, no pueden postular a ningún beneficio que requiere título de dominio. Se les dijo que se les van a entregar en diciembre del 2012, pero hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Quiero pedir que se oficie al Alcalde de Coquimbo respecto a esta preocupación, al Ministro de Vivienda, al Ceremi de la Vivienda de la Región de Coquimbo y al Intendente de la Región de Coquimbo, con copia a la Presidenta de la Junta de Vecinos Barrio Nuevo, la señora Nadira Ortiz, de la parte alta de la Comuna de Coquimbo. Quiero pedir también a los que nos estaremos en la Junta de Vecinos, dar cuenta a obras públicas y al Servio, por quien corresponda, pero creo que en realidad voy a precisar no a obras públicas sino que es al Servio y al Ministro de Vivienda dar cuenta de una preocupación. Hay un pasaje, el pasaje 9, de este mismo sector que no está pavimentado y con las lluvias se forma un barrial que afecta y amenaza particularmente con derribar un paloposte del tendido eléctrico que está en la parte inferior de dicho pasaje que es una parte de altura, estamos en la parte alta de Coquimbo, los cerros, los roqueríos, que puede terminar cayendo sobre las casas que están ubicadas más abajo del paloposte. Ellos lo han denunciado en varias ocasiones en la municipalidad y respecto a esto no se ha hecho absolutamente nada. Quiero pedir que se envíe copia de esta intervención a la Presidenta de la Junta de Vecinos y por cierto que se oficie también a la municipalidad dado que puede tratarse un asunto de competencia municipal. Muchas gracias Presidente, he dicho. Gracias Presidente, señor Diputado, se enviarán los oficios por usted solicitado con copia íntegra de su intervención a cada uno de los organismos que ha solicitado con la adhesión de este diputado y presidente incidental. Voy a solicitar la...